Esto es todo lo que hay, el pana viste de Gucci Y el pana dripeando ice, joteando como Duki Y el pana vive en Milán, tiene una cancha de esvana Y ahora es héroe nacional, y antes le llamaban Pussy ¡Hey qué tal gente! Vimos a un nuevo video por el canal Yo soy Luis de los Mexipanas Y hoy estamos en la quinta parte de 10 minutos Y aquí es donde Clurnard diría ¡Weeey! ¡Sí lo dije! ¡Weeey! ¡Se trabó! Bueno chicos, el caso es que... ¡Weeey! ¡Weeey! ¡Ya cabron, hable bien! ¡Sí ya, perdón! El caso es que en el capítulo pasado, pues Si recuerdan el capítulo de Clurnard fuimos Ahí arriba, desde lo más alto Donde yo, como todo, ProGamer Master 69 Caí en el perfecto watertop del bloque de hasta arriba Y Clurnard falló ¡Peh, peh, peh! ¿Qué, peh! ¡Qué, peh! ¡Qué, peh! He vuelto He vuelto a caer Bueno, bueno El caso es que hoy estamos acá Pero no estamos solos Hoy se viene aquí una nueva invitada especial Al Raki pues no puede estar hoy Ya estaba aquí Estábamos más o menos planeando Para los videos de hoy Pero bueno, con ustedes Mierda, mierda Eso no me lo esperaba Es lo que estaba viendo Es lo que estaba viendo Que se estaba haciendo para atrás Y yo ya estaba preparando el TP y la cagué Con ustedes No pasa nada Al Saurio Algo que quieras comentar Valery Bueno, a ver Aquí nuestra amiga Valery Es un poco tímida Ah no Va a decir Di tus palabras por favor Escuché ese micrófono Igual Morí Morí Como ustedes saben Valery Es la que también me está ayudando Con lo de Luis Animado Que es el proyecto nuevo que tenemos Así que Hoy en este video Y en el de Clornar Les vamos a dejar su Twitter Y su canal de YouTube Para que les den apoyo Y les den amor A esta personita Osi Osi Bueno, el día de hoy Lo que quiero hacer Clornar Es los contos Ah si es cierto Que está en el No toques nada No toques nada ¿Por qué no se tepea a mi? Listo Es Valery y a Clornar Bueno Ahí está Ok bueno chicos Lo que quiero hacer yo En este episodio Es que Quiero Primero que nada Necesitamos un huerto Ok Comida pues se ve que tenemos mucha Pero pues la verdad es que no Ahorita mismo Quiero hacer estas cosas Segundo Como vieron en el capítulo mío La vaca La vaca Me mató La vaca Bueno El karma Me mató Por haber matado a una vaca Y haber golpeado a la vaca Segunda Y pues nada Una de las amigas de las vacas Dijo Cagaste Y pues nada Me morí Aquí tienen el clip Maldita 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 ¡Que arna Troya! Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Da gracias a Dios que sigues viva por algo Si no Pro Master P Voy a pedir a ella ya se va sola Vamos Está perdida Es mi venganza Spanky No Te pe Te pe Te pe Te pe Te pe No Mexipanas Mexipanas No puede ser Mexipanas 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 Pues nada Aquí nuestra amiga Mira Me está pegando Aquí nuestra amiga Valery Pues es amante de las vacas Ya no me pegue Ya está bien Fue una vez Fue una vez Tranquila Eh Subimos para ver Y al final ya me llevaron a mi Ok ok Lo tengo en cuenta Pero hoy chicos Hoy yo he cambiado Soy amante de las vacas también Yo amo mucho a las vacas Las quiero mucho Mentira 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 Hoy voy a respetar a las vacas Clornar cállate Mentira Entonces que es lo que vamos a hacer hoy chicos Voy a conseguir el logro de las vacas En mi episodio Oh si Más aparte que me quiero hacer un huerto Y pues queremos mejorar nuestra zona de spawn Y nuestra casa Porque pues aquí le puse yo Unas cuantas alfombras fuera de cámaras Pero Clornar casi se cae como unas 2-3 veces Si no es que lo salve Por eso tiene más muertes Y por eso Y pues nada Valery ven para acá Te tenemos una sorpresa Te vamos a Te vas a estar full hero como nosotros Oh si Oh si Aquí abajo Aquí dormir Vale Esto Aquí hay comida Hay piedra Hay palos Y hay de todo Para que estés Full Gucci Como nosotros Ah zeta 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 Ya me estoy durmiendo Pongan el rock El panaví Vuelve Vuelve El establo de las vacas Ah ya está Full Gucci Ah no tú no eres No Ojo Vale Ojo que nos están esperando 4 creepers En la TNT Ojo de hecho Tenemos arco Ah no tenemos flechas Ah espérate Si tengo flechas Ahí viene otro Ahí viene otro Viene otro Viene otro Buena El de arriba El de arriba Vale Nosotros esperamos a que Bueno Se está cambiando Es una mujer Así que Música de elevador En lo que se cambie Tranquilo Tranquila vaquita Tú vas a estar feliz Ah la vaca Tranquila vaquita Muy bien Tranquila vaquita Tranquilo Yo te voy a proteger Esperen Yo voy a llevar a la vaca ahí No Yo 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 prometí Te voy a tirar Tírame No tengo ningún problema Pero yo prometí Llevar a la vaca ¿Dónde está la vaquita? Quiero ver a la vaquita Aquí está la vaquita Vaquita Casi me caigo Yo también Yo también Por eso Yo no tengo bloque Se me labio Se me labio No puedo construir nada Algunos centímetros Más tarde Vaquita Sé que No No me mires así No me odies Ok Yo no tuve la culpa De que tu hermana Fuera una idiota Ok Pero Ya todo pasó Ya todos gané el olvido Vaquita Yo te quiero Tú me quieres Tú me das leche Yo te doy hijos Es un buen trato Ok Así que ¿Qué te parece Si tú y yo Nos vamos a un nuevo mundo? Te llevaré con tus Con tus hermanas Prometo que no te vas a caer Los voy a cuidar Ok Lornar Necesito trigo Es que no tengo Insecto Listo Tenemos 64 de tigo Pero a ver ¿Por qué tenemos este trigo? Pues bueno Antes de que Llegar al raki Que se buggeó Y como que hubo un backup Esto Lo que habíamos hecho Era hacer un huerto En el pastel de ahí Que cosa Que lo vamos a hacer También en este episodio Pues porque dije Pues vamos a hacer un huerto Para tener más cultivos Y aparte hacer el desafío De los pollos No chupo no lo vas a hacer Bueno ¿Qué más? ¿No va a hacer en tu canal El desafío de los pollos? Yo pensé que sí No, en el tuyo Tose Tose Nada de confiar en mí De que lo voy a lograr Es que no confiamos De que te Mira, ahí viene Ahí viene Ven vaquita, vaquita Ven vaquita, vaquita Ven vaquita Espérate No, no, no Vale No, no 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 Ah Ven vaquita, vaquita Dale, dale, dale No, no te me mueras No te me mueras Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Perdóname Nunca debí haberte golpeado Ni haberte tratado mal Sé que te vengas De tus amigas Lo siento ¿Sabes qué? Ni con todo el trigo del mundo Tú me vas a dejar ¡Clarar! No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahí va Ahí va Ahí va Ya, ya Está en vía libre Ya está en vía libre Ven 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 Ahí, ahí No le pegues No, no, no No, porque no cabe No cabe No cabe Vengan 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 Es momento De hacer vaquitas Valery Tú no puedes mirar ¿Qué? ¿Qué le pasó al logro De más una vaca? Aquí A ver Más una vaca No sé Pero voy a Nos están tirando hierro ¿Qué? ¿Qué? Báilame ¿Qué pone? Ah, caray Báilame Báilame Gózame Gózame Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda con el logro de las vacas? No sé No sé No sé No sé Posterioridad Esperamos a que sean más vacas Lo mejor Ok, es a que sean las exactas para ser cinco O sea, necesitamos Diez No F*** Ah, no, si necesitamos diez Para que sean cinco vacas en el mismo tiempo Pero igual tiene que aparecer eso lo de una vaca Más una ¿What? Esta Apenas, apenas va agarrando Criar cinco vacas Criar cinco vacas A ver, habíamos criado una en tu cana O sea Una Entonces yo voy Una No, hoy se consigue el logro Hoy se consigue el logro Bueno, y ahora Vamos al cerdo Hola Vamos al cerdo Hola No, en mi canal no vamos a ir a ningún mob Al menos No lo sé Si quieres hacer O sea, en tu canal es que íbamos al cerdo Pero en el mío quiero hacer todo lo que quiero O sea, quiero poner bien goods en nuestra casa Quiero mejorar nuestro spawn de esqueletos Pero para eso primero quiero irme Esto Puedes hacerte una asada Una de esas asadas en lo que yo Voy a hacer una cosa que Ojalá no me muero Vale, sígueme 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 y te sigo, mami Lo malo que no tenemos como madera o algo así Tengo madera Tengo madera Tengo madera Tengo madera Y aparte tienes pastel de madera Tepete, te pete si quieres Un enderman Un enderman Me lo mato, me lo mato, me lo mato Su estómago Un su estómago, no Hay güey, ala Casi en el pollo Mira, aquí tenemos conejos Hola, qué pasó Vale, nada más Haz un hueco Que no se caigan los conejos Voy a poner agua debajo Y ponemos un bloque Para poder Rompe Para criar Yo logro para criar este Vaca Perdón, este conejo No piques debajo No piques debajo Vale, pongo esto Pongo el agua Ya, ya está Ya tengo ahí el bloque puesto Se metió al Discord Au Oh, sí Oye, tenemos que eliminar Esto más la casa Porque parece que cada mob No sé a nosotros ¿Sabes dónde es? Creo que es arriba Ya Ya, ya había nos escuchado Te estás laggeando De una forma Clornal Que no es ni medio normal Gracias Y yo creo que De aquí Ahí Vale, necesitamos ahora Hacernos una asada Uy, uy Aquí ya la hice Listo Y ya tenemos Ecole, cola Ya tenemos Nuestro primer huerto Ahora solo nos falta tener Ah, tengo siete lingotes Nos falta tener, bro Agua Exacto Super, eh De hecho, creo que sí Creo que le está gustando Estar con los conejitos Se está gustando Estar con los conejitos Valery Se está engañando La vaca Se está engañando La vaca Sí Ahí está Calla, calla Ahí está Ahí está Vale, vale Vale, ahora Necesitamos ahora Huesos De por huesos Yo voy al hielo A sacar más agua Y pues nada Es que huesos En realidad No nos hace falta Sí, porque tenemos Que plantar O sea Tenemos que plantar En la hierba Para que nos toquen semillas Y con las semillas Podemos hacer más trigo Ay, güey Un esqueleto Me está campeando Fuck, 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 fuck Pero que Creo que que lo da Ah Te lo olvido Genial Ah, que era ¿Cómo se te puede olvidar? Ah, que huesos Por huesos No hay que preocuparnos Porque tenemos El spawn de esqueletes Por eso te digo Que por huesos En lo que yo voy por agua A ver, pero Chavito Y con todo el dinero Del mundo Venceré al cáncer A ver ¿Te imaginas que algún youtuber Tenemos Tenemos una semilla No me sé Bueno Por eso son los huesos Ok, ok Llevo a 64 y 9 No What ¿Qué? Ay, ¿Quién hizo escaleras? ¿Por qué? Todos los conejos Están escapando Tranquilo Vamos a vallar El sitio Tranquilo No, que rato AFK Está bien Está bien Está bien Ah, sí Ah, sí ¿Tú has visto El meme De que se ha vuelto Popular De Kigo? Chavito Y con todo el dinero Del mundo Venceré al cáncer ¿Te imaginas que algún youtuber Se le ocurre la idea millonaria De hacer ese episodio De Kiko? No sé Tal vez Tal vez Yo ahí lo dejo Creo que sería descabellado Así que Ya no me falta que se derrita Este hielo Pues Ojalá me muera de un esqueletazo Clornar Cuando agarre el cubo Por favor Me haces TP Ok, TP ¿Dónde está? No se está derritiendo ¿Por qué? What? No se está Ah, ahí está Ya estoy listo, eh Ya estoy listo Ya estoy listo Eh No, pero vamos a dejar ¿Cuánto tiempo tardamos En que se derritiera el hielo? No sé Estamos cantando Uga, uga, uga Uga, 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 uga Yo me voy a ir a dormir Y vuelta vuelvo En lo que se Se Ay Casi me muero Casi me muero Ah, sí es cierto Pues si está FK No podemos dormir Estaba recolectando las semillas del pasto, eh Las semillas del pasto Porque sin pasto no hay semillas Sí, 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 está bien Está bien Eh, está bien Yo voy a poner una antorcha por aquí No, porque Uy, no se derrite ¿Qué onda con este hielo? Que no se derrite No sé Son iguales, ¿no? Tengo 14 semillas Ah, ya tengo agua Lul Oh, genial Lul Se están como que suicidando las Vale, tenemos un agua Lul Tenemos un agua de salvamento Por eso chicos Tenemos un plan aquí Y es que cuando grabemos el final de la serie Lo vamos a grabar A la vez Sí, así que se dirá mi intro En vez de la de cloro Sí, sí, sí Mi intro es mejor que la tuya Qué drama, qué drama Qué drama Qué drama No, no me lo pongo Ay, no No, no, aquí Aquí Dame la agua Aquí, ándale Y aquí sí se hizo agua infinita Desde el medio Y ya no vas a hacerse el de allá No, ese no Exacto Bien Ya tenemos un huerto Iluminado Mira, tenemos conejitos felices Conejito Conejito No, conejito no Conejito malo Cateto Cateto Oye, o sea Me gusta mucho Sí, se están como que suicidando Si no los dejamos aquí van a morir Hay que pensar en no Pues Ah, fácil Ya ves lo que pasa No, fácil, fácil En el segundo episodio Fácil, fácil Ponemos agua aquí arriba y ya está No Ponemos agua Solo tapa Mira, o sea, ponemos agua aquí Ponemos agua aquí O hacemos escaleras para arriba Las semillas principanos Te iba de decir Te iba de decir Que poníamos agua aquí Y ya está Y ya pues No suben Están las escaleras de mano Ah, sí, es cierto Ah, puedo hacerlas de hecho Sí ¿Para qué? Y aquí, aquí Sí, sí Ya sé Chave Ah, bájate 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 Te prometo que los conejos me están Están enfadándolos A matar No me lo puedo creer Ah, pero oye ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué vas a matar conejos? Los voy a matarte, prometo Ahora yo voy a ser el asesino Y ellos no me pueden mover Así que Ahí está, ya tenemos Tenemos que caer Las de mano Ah, tengo 20 semillas O sea, hay que después Verlas para el pollo Yo voy a seguir Con el desafío De las vacas Estás empeñado con las vacas Yo tengo que demostrar Que soy salvador De las vacas Carnal, bájate No eres salvador Entiende Eres Un Matavaca Mira, ya está bajó Ya están todos los conejos De vuelta Mira, hijos Al próximo que se mete En mis cultivos Lo mato ¿Tú tío? Pues qué te hicieron Los conejos Uno muerto ¿Quién sigue? Uy Otro muerto Ven aquí Ven aquí Otro muerto A ver, ¿Quién quiere? ¿Quién sigue? Ah, bueno Miedo Listo Ah, con que pisándome Los cultivos ¿Eh? Ah, pobrecito De un modo Lo liberé De su prisión De su prisión Corpórea No lo maté Cuando vea Valery Este video No lo va a ver ¿Cómo estás tan segura? No lo va a ver No lo va a ver ¿Cómo estás tan segura? No tan segura, ¿eh? No tan segura No tan segura Vale Uy, casi me caigo No pasa nada Genial Háganse para allá, vaquitas Bueno, hoy quiero terminar El logro, vaquitas Otro muerto Por favor No quiero enojos Vamos a parear ¿Ok? Tú con esta Y tú con esta A mí ya me están enojando Más una vaca Aquí hay que esperarnos Como unos cinco segundos ¿Verdad? Eh, sí Creo que sí Yo voy a esperar Pues cuando nazca la vaca En realidad ¿Me vas a pisar los cultivos? Ah, miedo ¿Viste? Más una vaca ¿Cuántas vacas faltan? ¿Cuántas vacas faltan? Eh, no sé Un cinco No, se me acabó el El polvo de hueso No, buenísimo ¡Vamos! ¡Sí, señor! Ven, chicos Soy amante de las vacas Vengan aquí, mis pitas Las quiero mucho Perdón por haberlas matado Vengan aquí Música feliz, por favor Bueno, las quiero Y una cosa Me acuerdo de cada uno De ustedes vacas Así que Que sus hijos crezcan Que sus hijos crezcan Las voy a matar a todos Más vale que te calmes Maldito asesino Bueno, nada Yo amante de las vacas Déjalas a las vacas Déjalas a las vacas Si no las he matado Están aquí todas felices A ver, a ver Ah, ok, ok El video ya se verá Si mataste uno o no Se verá, tranquilo, tranquilo Pero bueno, chicos Ya completamos el desafío De las vacas Que iba a hacer en mi canal De hecho Ah, 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 ah Soy Master Pro P, Wepe Uy Eh, eh, eso me lo compiaste Bueno, esto Tenemos peleas Pelea en el puente, carnal Uy, no se te ocurra tirar Uy, ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ah, aah 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 Fijitos, fibros Alol dejó la partida Bueno Tenemos ya dos desafíos completados Y yo creo que el último sería Mejorar nuestro spawn porque No podemos seguir muriendo O bueno, al menos ya quiero tenerlo todo controladito Así que vamos a poner Bloque si te parece alrededor Bueno, entonces También que es muy... Ah, de hecho, toma, toma Tenemos carbón Te acabo de soltar madera aquí abajo Abajo donde estoy yo y pues nada Pero hoy Las pollos me chifan ¿Por qué? Espérate, en tu episodio, en tu episodio, vamos En tu episodio, clorna No, no, te ve, te ve No me jodas Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice Soy muy bueno, soy muy bueno, soy muy bueno Por Dios Al borde de la muerte Al borde Bueno, pues más para clorna Creo que tienes mi casco, eh No, no tengo tu casco Voy a guardar el hierro que nos sobra Tienes mi casco Que no tengo tu casco, bro Que si lo tienes Revisa Tengo esto, nada más Ah, mire ¿Qué? ¿Por qué tan tus arcos? Ahí, a ver Que no, todos no Pero Esos arcos son tuyos, ¿no? Perdiste Perdiste tu casco No, no, ya lo tengo, ya lo tengo No sé No sé Pero Ah, ya lo son techos Espera ¿Y los huevos? Es que no De ahí O sea Tienes que parear a los pollos A ver, a ver ¿Por qué no probamos? Vamos Es lo que estaba haciendo Pero pues me tiraron Me tiraron el esqueleto Bueno, pues tenemos un pollo viviendo en nuestra casa Eh, bienvenido, pollo Nah, hombre, pues ya tenemos un pollo viviendo con nosotros, Clornar ¿Eh? ¿Sí? Se va a llamar Paquito Paquito, ¿eh? Paquito Paquito Pa A ver 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 Seguimos teniendo aquí el camino de uno Y estamos al borde de la muerte De la muerte, Clornar Yo sé que a la vista humana, señores Da un cringe Que no podéis Pero pues Debéis entender No Es raseado Ay, 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 ay 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 Ay, 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 ay ¡Un pollo! ¿Lo pareaste? Sí, lo acabo de parear. Sé que se le pueden aventar los huevos a los esqueletos. Sí, pero está muy difícil eso. Creo que nadie debe matar a todos esos pollos la otra vez. Ahora que me doy cuenta. Oye, acabo de destacar que no hemos encontrado ninguna Pokebole, o sea... Es que no me acuerdo ni dónde estaban la neta. Yo tampoco. Quizás lo entiendo. What? What? Ah! ¿Por qué? ¿Cómo si se tirase? Al tirar los huevos si salió un pollo? Mira, me... Entonces... Ahí está. Primero que nada hay que poner antorchas en el esqueleto que no parezcan. Yo pondría una porra. ¿Qué? Una por acá. Y una por aquí. Y aquí está el pollo al verde de la muerte. Mira, ese va a ser el pollo divisor. ¡No, espérate! ¡No abras! Bueno, entonces... Listo. Ahora pon la antorcha. Espera, espera. Pon la antorcha, pon la antorcha. Espera, espera. Pon la antorcha. Que sonían otros. Quiero hacer como un reborde, bro. Para no caernos. A ver. Porque así, mira. Si nos tiran, literal. Ah... Pon la antorcha, pues. A ver. De hecho, no sé si... ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres mejorar en el spawn? Sí. Quita las antorchas y ya está. Listo. Yo nada más quería ponerle eso, bro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Así nos podemos... ¡Eso es obsidiana! ¡Eso es obsidiana, Neira! ¡Arriba! ¡Eso es obsidiana! Ahí sí es cierto. ¡Ou! Pon la antorcha. Lo mato con una antorcha. ¡Eso es obsidiana! ¡Au! Sí es cierto que es obsidiana aquí. No sé... Ahí está, ahí está. Pues vamos a quedarnos aquí un ratito... De hecho yo aquí lo dejaría, en lo que esperábamos experiencia. ¿A qué lo dejamos? Espera. Sí, ¿por qué no? Pues bueno chicos, espero que les haya gustado Hay un pollo en el borde Sí, sí, sí No te preocupes Está a salvo, tenemos un pollo en casa Pues bueno chicos, espero que les haya gustado el video Hazle TP aquí a Valery Para acabar el episodio Ah, mira aquí vino Vénganse, vénganse para acá Pues bueno chicos, espero que les haya gustado el episodio Ah, ¿por qué me pega? Ya hice el oro de las vacas Espero que les haya gustado el episodio Y nada, pues aquí me despido con mis amigos Valery, la nueva integrante de la serie Seguiría nada más al Racky Y luego seguiría Year Time, ya seríamos 5 contra Diminutos, ¿por qué me pegas? Ya párenle, es abuso Y nos vemos en el siguiente episodio de Diminutos Adiós, 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 adiós ¡Adiós a tortas! Ya, 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 ya Me muero, me muero, me muero Listo Valery, ya, ya vengué Adiós Ah, ya, 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 ya ¡Gracias!